San Juan es un clásico juego de cartas que tiene elementos de juego de mesa, de tablero, naturalmente porque se basa en Puerto Rico, que es del mismo autor. Tiene sus años, es un juego de dos a cuatro jugadores, ideal dos a tres diría yo, que en 30 minutos, una hora, se despacha fácilmente. Es un juego accesible para novatos en esto de los juegos de mesa modernos y fácilmente sale a mesa, como un filler, como un juego tal vez no principal de la noche, pero para esperar la llegada de algún otro jugador. Nosotros somos constructores en la isla de Puerto Rico y vamos a recibir una X cantidad de cartas, cuatro cartas al inicio de la partida y luego vamos a ir adquiriendo más cartas. Y esas cartas van a fungir tanto como edificios que vamos a construir y nos van a dar puntos de victoria al final de la partida, como está indicado acá, por ejemplo, tres puntos de victoria, dos puntos de victoria, etcétera. Esas cartas también nos van a permitir ser usadas como dinero. Cada vez que construimos una de estas cartas y la bajamos a nuestra área de juego, tenemos que entregar, por ejemplo, acá el Silver Smelter, cinco cartas, cinco, cuatro, cinco, etcétera. Hay desde una hasta cinco o seis incluso. Las cartas también sirven para mostrar que son productos que se colocan sobre las cartas de producción, aquellas que puedan generar más cartas. Y las cartas de producción son estas que están aquí abajo, por ejemplo, Indigo, Coffee, Roaster, el Silver Smelter y otras. Son cuatro cartas de producción distintas, de tipos distintos. Entonces, eso es lo novedoso que tiene San Juan, que las cartas de la mano sirven para todo. Entonces, uno cuando quiere construir algo, y recordemos que la partida se termina cuando se construye la décimo segunda carta, se gatilla el fin de la ronda, y al final se ve quién tiene más puntos de victoria de los que están bajados en la mesa. Eso es lo novedoso. La posibilidad de que la carta, ¿cómo la uso yo? Quiero construir esta, tengo que entregar las otras cuatro como dinero para construir una que me vale cuatro. Voy a perder la posibilidad de construir las que entrego como dinero, y se van al descarte. Luego esto puede ser recuperado, por supuesto, si es que da vuelta el mazo de descartes. Pero puede que no me llegue nuevamente en la misma carta. Las cartas normalmente van a dar producción, si son cartas de producción como estas que estoy mostrando acá, y las cartas lilas, que son aquellas cartas que una vez que se han descargado, se han pagado con otras cartas, permiten tener acciones especiales, funciones especiales, recibir más cartas, etcétera, etcétera. Ahora, uno de los elementos principales de este juego es la selección de roles que es propio de Puerto Rico, y de ahí saca precisamente su origen. Significa esto, por ejemplo, que cuando yo quiero construir una carta, elijo una de las funciones que están aquí al medio, que dice Builder, Constructor, y yo construyo y tengo un beneficio especial, en este caso pagar un peso menos, una carta menos en este caso, ¿cierto? Y los demás también pueden construir en esa misma ronda. Luego, por ejemplo, es producir, colocarle encima de los edificios de producción, y yo produzco una carta más. Es decir, yo aquí produzco acá y acá. En cambio, los demás van a poder producir una sola de su carta. Por ejemplo, el jugador al frente, las cartas de producción son esta, esta y esta, podría producir una sola. Luego, vender. Se despliega esta tarjetita, esta loseta pequeña, que da valores desde uno a dos cartas, pesos, pero son cartas, para los distintos tipos de edificios de producción. Los edificios azules, los blancos, los de azúcar, ¿cierto? Los tostaditos, etcétera, etcétera, que dan más cartas algunas que otras. Entonces, yo elijo un rol y los demás tienen que seleccionarlo, a veces ejecutarlo. A veces sucede que cuando yo elijo un rol, los demás no tienen las cartas o los requisitos para ejecutar ese mismo rol o sacarle provecho. Y ese es el tema del timing del juego, que también se produce en Puerto Rico. Yo, por ejemplo, tengo muchas cartas en la mano porque no compré la ronda anterior, y empezamos la nueva ronda, y yo selecciono construir, y soy el único que va a poder construir. O, por ejemplo, yo selecciono vender, porque tengo productos aquí encima de este tipo de cartas, y yo soy el único que va a poder vender porque los demás no tienen producción todavía. Entonces, ir a contramano puede ser difícil. Sin embargo, a la larga, los jugadores ya empiezan a manejar este juego, y tras algunas cuantas partidas, 5, 10, 20 partidas, yo llevo como 100 aproximadamente, ya uno juega prácticamente en piloto automático. Lo que significa esto, que claro, la exigencia mental es menor, porque uno ya sabe las cartas que prefiere, qué cartas lilas normalmente uno utiliza, porque tiene sus combos ya prefabricados, normalmente hace lo mismo. Como hay un factor suerte involucrado, de repente uno dice, bueno, en esta partida no la gané porque no me salió la carta lila que me interesa construir, que me da muchos beneficios en mi concepto, ¿cierto? O no me salió una carta de Silver Smelter, que es la que cuando yo vendo los productos me dan siempre dos o tres, los demás dan uno o dos solamente. Entonces, hay un cierto factor suerte, pero en realidad no es tan gravitante a la larga después de varias partidas. Cuando uno juega varias partidas con la misma persona, normalmente el que ya tiene su mejor estrategia o está más atento del orden de juego va a ganar. Así que San Juan, yo diría que es un juego de cartas con elementos de tablero, con esto de los puntos de victoria, la selección de roles, ¿cierto? El manejo de la mano, que hace que sea muy recomendable después de tanto tiempo que ha pasado desde su primera edición. Hay expansiones que están disponibles, aquí por ejemplo vemos algunas expansiones que son eventos, que son cartas que llegan a la mano eventualmente y hay que ponerlas al medio y en vez de seleccionar los roles habituales, se pueden seleccionar eventos que dan cuestiones favorables para los jugadores o algunas que son destructivas, pierden cartas de la mano, pierden cartas construidas, etc. Así que San Juan, muy recomendable.